Dejaste en mi cama tu aroma y sudor No olvido el día que perdimos el pudor Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Agresivo y salvaje Enfermitos incurables Yo no te dije ni una frase de amor Y no digo que sea ilógico Pero esta noche tu cuerpo pidió calor Sin romance nada bíblico No te lleves serenata a tu ventana Ni escribí mis poesías en bachata Solo te vi, me olvidaste así Nos hicimos sentir un ratito feliz Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa Agresivo y salvaje Rapapapapa Enfermitos incurables Cronio Es mío, el CEO Dame beso, yo necesito Dominicana, Puerto Rico Fly me out where it's warm, hace frío And you can hit it like José consigo Yeah, I'ma give you this heat caliente But I'mma need a big, sweet, residente Que la noche se haga larga 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 Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa Agresivo y salvaje Rapapapapa Enfermitos incurables Gr办 Gracias.